¡No! 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 ¿Cuántos de los que están acá se bancaron la sillita en tapabocas? ¿No nos merecíamos una noche como esta? ¡Sí! Vamos a dejar de tener... Dos, dos, dos. Dos, dos noches. Mañana o mañana otra. Yo tengo una pregunta. ¿Vamos a dejar de tener una noche así? Porque un montón de imbéciles ¿No se vacunaron? ¡No! 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 ¿Qué va a ser una salvedad? ¿Y si me da lo bueno para hablar? Está bien el personaje que dice Hugo, pero está todo bien si no te querés vacunar. Pero los que nos queremos vacunar y queremos tener noches así, tenemos derecho, ¿no? Perdón, Hugo, que te dice a más persona. Está muy bien. Escuché un montón de gente indignada porque no podía entrar a un show de una banda que le parece que es una banda de mierda. Y que nos pide que hagamos un show gratis para la gente. Como si esta banda se pudiera subir a una chata y no hacerse responsable de la cantidad de gente que puede convocar. porque Trotsky es una banda de mierda. ¿Y sabés qué? El sábado que viene vamos a hacer un show gratis para la gente. ¡Vamos! 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 Y lo que anoto yo personalmente no mis compañeros es los colegas que salieron y a decir que somos somos nazis. ¿Todo bien? Muchachos ¿Disfrutaron esta noche? ¡Sí! Son igual de nazis que nosotros. Son igual de nazis que nosotros. ¿Sabés lo que decía Adolfo en el búnker? ¡Vamos a tomar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!